Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo a tomar la punta por quinta línea Maxi de Salta. En el segundo lugar se acomoda por segunda línea Super Toribio. En el tercer puesto han dejado a Maracanazo. Cuarto ganando terreno por el lado de afuera Nieta Mía. A continuación lo viene haciendo Bellagenio, Hayay y Gor. Así recorren los primeros 400 metros Super Toribio quedó en la punta. Mejora Nieta Mía por el lado de afuera pasa al segundo lugar. En el tercer puesto Maracanazo. Cuarto Maxi de Salta, quinta Bellagenio. En los últimos 400 metros Super Toribio marcha en punta. Segundo Maracanazo, tercera por fuera Nieta Mía. En los últimos 250 Super Toribio el que marcha en la delantera. Super Toribio ha sacado dos cuerpos de ventaja. Segundo Maracanazo en los últimos 80 de la tercera del programa Super Toribio. Tres cuerpos. El segundo lugar para Maracanazo. Van llegando a la meta. Tercero Maxi de Salta. Luego Igor, Nieta Mía, Hayay. De colera Bellagenio. Gana la tercera del programa el número 2 Super Toribio. Con la monta del jinete Roy Melgarejo. Gana la tercera del programa el número 2 Super Toribio. Gana la tercera del programa el número 2 Super Toribio. Gana la tercera del programa el número 2 Super Toribio. Gana la tercera del programa el número 2 Super Toribio.